Biden se vio eclipsado por los encantos de AMLO y no pudo resistirse a una propuesta sin precedentes. Domesticado absolutamente por el presidente de México, Biden se quedó sin fuerza. La adquisición de una nueva empresa, famosa procesadora de hidrocarburos, demuestra que AMLO llegó para quedarse y ningún presidente de la Casa Blanca le hará titubear sobre su propósito. ¿Cuál es la nueva adquisición del gobierno mexicano? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Biden, eclipsado por los encantos de AMLO, no pudo resistirse a una propuesta sin precedentes. Domesticado absolutamente por el presidente de México, Biden se quedó sin fuerza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la buena relación con su homólogo de la potencia del norte, Joe Biden, fue clave para la compra del Deer Park. AMLO, único en su especie, logró que la Casa Blanca confiara en él. El mandatario mexicano aseveró lo siguiente. Fue en la Casa Blanca donde se dio la instrucción de que se confiara en México, que se confiara en el pueblo de México y que quería mantener siempre una relación afín. Esto lo dijo al celebrar la relación bilateral con Biden y la compra de la nueva planta ubicada en Texas. Fue el gobierno estadounidense el encargado de autorizar la compra, la cual fue un proceso complejo. Además, López Obrador sostuvo que ellos autorizaron la compra. Son procesos complejos. Interviene el Departamento de Estado, el de Tesoro y, por supuesto, la Secretaría de Energía. Hacen una investigación profunda, explicó AMLO. Tal es así que tanto Biden como Trump fueron domesticados por el presidente mexicano, quien, lejos de ser amigo, sabe realizar los negocios que favorecen a su nación, dejando en claro quién manda. El presidente AMLO reveló que el gobierno federal estadounidense espera liquidar la refinería de Shell Deer Park para enero del 2022. Esto declaró gracias a que desde el 2020 se cuenta con un ahorro. Respecto a la deuda adquirida tras la operación, el mandatario aprovechó para aclarar que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que defina de qué manera y cómo se liquidará. El presidente de México indicó que la autorización por parte del gobierno de Estados Unidos para adquirir la refinería de Shell Deer Park en Houston, Texas, es histórica. Este 22 de diciembre, autoridades mexicanas informaron que Estados Unidos aprobó ya la compra de petróleos mexicanos, Pemex, a la empresa Shell de la refinería Deer Park. Este hecho fue aplaudido por el mandatario de México, quien aseveró que con la adquisición de esta planta se incrementará considerablemente la producción de petróleo. Deer Park, sumado a dos bocas y tula, incrementará en 700.000 barriles diarios la capacidad de refinación de México, aseveró López Obrador. Te presentamos algunos datos sobre esta nueva refinería de Pemex. La refinería se encuentra dentro del complejo petroquímico Deer Park, propiedad de Shell y ubicado en Houston, Texas. Esto facilita que muchos de los productos adicionales a la gasolina, diésel y turbosina se puedan comercializar de manera muy fácil, aseveró el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa. La refinería Deer Park tiene una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día nominal. Tiene la capacidad para comercializar productos por buque, ductos y tren o carro tanque. En la planta se puede producir gasolinas y componentes diésel de ultra bajo azufre y turbosina, entre otros productos. No produce combustóleo. Deer Park es la refinería número 16 en capacidad de proceso de crudo en un total de 129 refinerías en el país del norte. La planta en Houston es la número 18 en relación de conversión en Estados Unidos. Tiene un desempeño dentro del primer tercio en utilización de eficiencia energética. De acuerdo con el mandatario López Obrador, con la crisis derivada de la pandemia causada por el COVID-19, Royal Dutch Shell ofreció vender algunas refinerías y México se propuso con el fin de tener un mayor control sobre los recursos naturales. Respecto a la compra de Deer Park, el mandatario declaró que desde hace tiempo su gobierno estaba interesado en dicha planta y sostuvo que les ofrecimos comprar la parte de Shell. Lo que nos interesaba era esa refinería. El presidente también mencionó que hasta el momento se cuenta con los recursos para liquidar la deuda y que la empresa de hidrocarburos ha cumplido con los compromisos acordados. Ha cumplido con todos los acuerdos que se han hecho, aseveró. El 22 de diciembre de este año, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, sostuvo que la compra de Deer Park es parte del plan de autosuficiencia energética del actual gobierno federal. A esto se suma la refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, que de acuerdo con las autoridades, planea ser inaugurada el 2 de julio del 2022. Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal ha hecho hincapié en el proyecto de infraestructura con el cual reactivará la coquizadora en la refinería de Tula, Hidalgo, con el propósito de aumentar la producción de combustible e incrementar la de gasolina. Se trata de una obra de hondo calado, pues se requerirán de 60 mil millones de pesos de inversión para incrementar la producción de combustibles. En noviembre de este año, López Obrador señaló que se espera terminar el proyecto para finales de 2023, con lo que México se acercaría a la autosuficiencia energética, en el marco de un conflicto internacional por el precio del petróleo. La propuesta con miras a la autonomía gasolinera parece estar acertada. Sin ir más lejos, AMLO declaró que ya no vamos a comprar gasolina en el extranjero. Se están rehabilitando las seis refinerías, se están construyendo la nueva refinería de Dos Bocas. Ya se compró la refinería de Shell de Texas y con esta coquizadora ya tendríamos combustible para dejar de importar las gasolinas. Cabe señalar que el gobierno federal decidió invertir en Pemex para mejorar la producción de combustibles ligeros, lo cual tiene un noble propósito para el gobierno. Ayudar a la producción de gasolinas de consumo interno y ayudar a la autosuficiencia energética que prometió desde su campaña. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande